¡Chile! 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 ¿Eso la carita feliz? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No me voy! ¡Hoyan! Con nuevos Pokémon y genarios para luchar, podrás explorar un mundo más allá de tú y yo. En Pokémon Zon y Pokémon Move, en Nintendo 3DS. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Una filena es nada! ¡Una y otra vez! Por pocas patillas no podrás crear. Con la tierra que irá. ¡Esparte y sirena! ¡Una y otra vez! ¡Tú puedes ser! ¡Lo que quieras ser! ¿Qué haces? ¡Ah! Ya se te le hagan. No creo que se te le hagan. No te dice, ¿yo? ¿Y está? No, no, no. No te hice nada. No, no. Y te quería enseñarle, le contesto, lo que había hecho esta chica. ¿Ya? ¿Ya, ya, 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 ya. No, ya sabía que eso. Por supuesto, ya, no, no, ya no había Johnny de la Roza. Ya, no sabía si me hizo de que se iba a tomar. Ya. De lo que te conté yo dije. De la chica. No, por si me dijo que te iba a llamar Ya, ya hablamos Ya, ya, ya Me contagiaste Muy bien, vamos en camino De acuerdo Ellos son presentos cuatro fantasías totales Espero que no haya ninguna doña por aquí Opa Chor, patrulla de cachorros Sábados y domingos 7.30 AM Colombia 8.30 AM Venezuela En New York Pedir un deseo es toda una experiencia Mi primer deseo es recuperar todos mis tickets Sobre todo cuando el deseo lo van a cumplir Las hermanitas mágicas Shimili Shine ¿Lo ves de buena idea? Vaya, ¿qué está pasando? No sabía que me los regresarían en millones de pedacitos Shimili Shine De lunes a viernes a las 9 de la mañana a Colombia 10 de Venezuela En Nick Jr. Un día a los cachorros en una aventura de altura con la nueva A Opa Chor, los cachorros de Vega Utiliza los controles para elegir a los cachorros favoritos Y repárate para volar muy alto Cada vez que veas un niño puesto Corre directo hacia él para sumar punto Completa el dibujo Y consigue objetos especiales Además, recorre los estudios que encuentres en el camino Para descubrir grupos aéreos únicos En... ¡Puva Chor! Los cachorros de Vega Disponible en AppTor y en Google Play Y cada vez que los niños exploren el futuro En...